Bueno, aquí me estoy dirigiendo a grabar el documental en el centro musical batuta y pues bueno, voy de camino para allá, así que puedes inmediatamente ir al centro musical, hacer unas cuantas tomas y unas entrevistas El último de la fila, yo sigo a mi ánimo como un vaivén, paso de ser un huracán a un maestro zen, a veces un volcán con el poder de Superman y después ya ven, sonar que es, veo el futuro y me creo rey del imperio, hasta que leo que dicen y tumban el cementerio, en serio, soy de corriente como la anguila, estira mi pila y me quedo sin un amperio Tengo un amor que desnuda noche, que duerme despierto en mis sueños Dulce energía que va consumiendo mi cuerpo Tengo un amor disfrazado de nube, que inunda de abismo mi credo Lloro en la lluvia, se moja el recuerdo, la risa se llena de mi Tengo una lluvia en las penas, para que tu amor no me duela, si ha de salir Tengo una velita de esquina, en mi alma para no sufrir, no vivir Tengo una casita en el pecho, si acaso se te quede un beso bonito de a mi Y una coronita de flores, para que te acuerdes de mi ¿Por qué decidiste estudiar música? Bueno, definitivamente la música es una tradición de mi familia Mi papá era cantatista, mi hermana, una hermana, ella es cantante, ella se dedica a la música también Y la mayoría de mis hermanos, todos los hijos, no sé, yo he tomado una forma, profesionalmente la única clase de música soy yo, en mis padres, en mis padres, en mis padres, en mis padres Y, por trae eso, desde pequeñita, porque falta la música que he hecho así ¿Y crees que la música que he hecho así? ¿Y crees que la música que he hecho así? Sí, de alguna manera, sí, quiere muchísimo en la persona Precisamente porque tenemos... Lo grave es... Si se crece... Si se crece... ¿Dónde se crece? ¿Dónde se crece? Es un juego muchísimo en su personalidad Si se crece escuchando los grandes clásicos Beethoven, Mozart, pues va a ser una persona que se va a crear como un referente a otras épocas Los que se crecen, los que se crecen, definitivamente, escuchando rock o metal, también se van dilenando hacia esas tendencias Y eso les va incidiendo definitivamente en su personalidad ¿Sí? Sí, definitivamente se infiere en su personalidad Eso se ha hablado muchísimo y mucha gente no cree, pero el metalero es una persona muy diferente a una persona que escucha clásico Una persona clásico es muy diferente a una persona que escucha música cargillera Define así las personalidades La forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir, y muchas otras cosas ¿Sí? Sí, es mucho, 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 es mucho ¿Pero podríamos contarnos un poco sobre de qué se trata la Fundación Batuta? Claro, la Fundación Batuta fue creada, te voy a hablar un poquito históricamente de lo que es la Fundación La Fundación Batuta fue creada con el gobierno de Gaviria, exactamente con la primera que trajeron el programa de Gaviria Es una red en cual, digamos así, de lo que es el programa de la Fundación Batuta en Venezuela ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su finalidad? El objetivo de Gaviria es poder darles espacios muy importantes y interesantes a los jóvenes y niños y adolescentes de nuestro país En sus ratos, en sus ratos libres, ¿no? Para que hagan música, para que se alejen de pronto de las armas, se alejen de los vicios Entonces es como con ese objetivo que se ha creado, datos de música, que se le creen y se puedan formar de alguna manera En su personalidad van a contar siempre muchas cosas que necesitamos los seres humanos por medio de la música Por eso conocer es como el objetivo principal de la Fundación Batuta ¡Olé! ¡Inculto! ¿Qué haces botando el chico por la ventana? ¡Qué va a llegar! ¡Que te lo tienes! ¡Que te lo tienes! ¡Que te lo tienes! ¡Que te lo tienes allá abajo por dentro! ¡Yah! ¡Bele!